Letanías de la Humildad Líbrame Señor Del deseo de ser preferido a los otros Líbrame Señor Del deseo de ser consultado Líbrame Señor Del deseo de ser aprobado Líbrame Señor Del temor de ser humillado Líbrame Señor Del temor de ser especial Líbrame Señor Del temor de ser rechazado Líbrame Señor Del temor de ser calumniado Líbrame Señor Del temor de ser olvidado Líbrame Señor Del temor de caer en ridículo Líbrame Señor Del temor de ser infuriado Líbrame Señor y el temor de ser sospechado, y el deseo. Jesús, dame la gracia de desear que los demás sean más amados que yo. Jesús, dame la gracia de desear que los demás sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desear que los demás se engrandezcan en la opinión del mundo y yo digan a mí. Jesús, dame la gracia de desear que los demás sean escogidos de uno. Jesús, dame la gracia de desear que los otros sean ensalzados y yo despreciado. Jesús, dame la gracia de desear que los otros puedan ser mi preferido en todo. Jesús, dame la gracia de desear que los otros sean más santos que yo. Contar que yo sea lo más santo que pueda ser. El conocimiento y el amor de mi nada, concede mi Jesús. El perpetuo recuerdo de mis pecados, concede mi Jesús. La persuasión de mi mezquindad, concede mi Jesús. El aborrecimiento de toda vanidad, concede mi Jesús. La pura intención de servir a Dios, concede mi Jesús. La perfecta sumisión a la voluntad del Padre, concede mi Jesús. El verdadero espíritu de confusión, concede mi Jesús. La decidida obediencia de mis superiores, concede mi Jesús. El odio santo a toda envidia y el celo, concede mi Jesús. La prontitud en el perdón de las ofensas, concede mi Jesús. La prudencia en el callar los asuntos ajenos, concede mi Jesús. La paz y la caridad con todos, concede mi Jesús. El ardiente anhelo de desprecio y humillaciones, concede mi Jesús. El ansia de ser tratado como tú, y la gracia de saber aceptarlo santamente, concede mi Jesús. San José, reina, madre y maestra de los humildes, ruega por mí. San José, protector y modelo de los humildes, ruega por mí. San Miguel Acánfio, que fuiste el primero en abatir a los soberbios, ruega por mí. Santos todos, santificados por el Espíritu de unidad, ruega por mí. Señor Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte, y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne, que confunda nuestro orgullo y el amor propio. Concédenos la gracia de imitar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén.